Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar de AVEBION. Emisiones de la biomasa. ¿Se están contabilizando bien? Yo soy Jorge Benito, soy técnico de AVEBION y seré el encargado del control técnico de este evento. Ahora ya quiero dar paso a Javier Díaz, el presidente de AVEBION, que nos hará una pequeña introducción sobre el tema de las emisiones de la biomasa. Muy buenos días a todos. Para AVEBION la verdad es que es muy importante el tema que vamos a tratar hoy porque se hacen comentarios, se dejan de hacer cosas pensando que en algunas zonas la biomasa está contaminando con partículas y realmente hoy se va a ver claramente que esa evaluación de las partículas que se emiten con los equipos modernos de biomasa no son así. AVEBION, como sabéis, está fundada en el año 2004 para promover el desarrollo del sector de la biomasa en España. En este momento tenemos 160 empresas asociadas, con una facturación conjunta de 2.200 millones y más de 11.000 puestos de trabajo. Hacemos bastantes cosas, ¿verdad? Entre ellas la feria Expo Biomasa, que este año se celebrará a finales del mes de septiembre. Tenemos una publicación, Biomasa News, con las últimas noticias sobre el sector. Organizamos el Congreso Internacional de Bioenergía, el Observatorio, tenemos el Observatorio Nacional de Instalación de Calderas, Biomasa AntioCasa, y temas como el Canal Clima, para remunerar un poco las emisiones evitadas por los equipos de biomasa instalados por nuestros socios, y gestionamos la certificación de calidad de los PLT en Plus en España, y Biomasur también. Son temas realmente importantes que nos preocupan muchísimo, y que tienen mucho que ver también con el tema de las emisiones. La calidad de los biocombustibles sólidos es muy importante, y también, como veis ahí, el certificado de instalador de biomasa, que lo que buscamos es que haya profesionalidad en esa instalación. Cada año estamos viendo que en toda la Unión Europea se realizan inventarios de contaminantes del aire en base a factores de emisión, que dada la complejidad de la tarea, se realizan, en muchos casos, simplificaciones y supuestos metodológicos. Al sobreestimar el número de chimeneas en uso, ejemplo, chimeneas que puede haber en París, en Londres, en Países Bajos, estamos encontrando casos de la biomasa con emisiones de partículas PM10 y PM2.5 generadas por los sistemas de calificación que se han sobreestimado debido al reparto erróneo de esos datos. Las calderas y las estufas de biomasa modernas generan muchas menos emisiones de las que se asignan de forma global a la calefacción con biocombustibles de origen leñoso. El problema está en que se contabilizan los antiguos equipos de leña que es necesario sustituir. El estudio que va a presentar Christopher Schmidl no es el primer caso en que se detectan errores de asignación de emisiones a la biomasa. En el Reino Unido se habían sobreestimado las emisiones de PM2.5 y la cifra real era un tercio de lo estimado inicialmente para la combustión. Ahí tenéis los enlaces de los artículos y un vídeo. En Países Bajos también se habría sobreestimado la cantidad de PM2.5 causadas por la biomasa en un 25% al descubrir que las chimeneas y otros aparatos de biomasa se habían retirado del uso. Tenéis el enlace del artículo también en ese punto. Por otro lado, se detectan numerosos errores en referencias a diferentes factores para varios estados miembros de la Unión Europea y factores anticuados en la guía para monitorizar las emisiones de la Agencia Europea del Medio Ambiente. La clave es la sustitución de calderas, estufas obsoletas, de leña, de gasóleo, de gas natural, por nuevas, de peles o otros biocombustibles sólidos certificados que, como veis en el cuadro adjunto, han rebajado, según una evolución tecnológica muy importante, han rebajado el nivel de las emisiones desde los años 80 hasta la actualidad de manera importantísima. Es un sector muy activo en este tema y, como digo, se han rebajado muchísimo las emisiones. Los factores que inciden en las emisiones de la combustión en general y de la biomasa en particular son muy claros. La calidad del biocombustible, la regulación y el mantenimiento de los equipos, hay que estar, hay que atender los equipos, hay que mantenerlos en condiciones, el nivel tecnológico del equipo principal, como hemos visto anteriormente, y el diseño y ejecución de la instalación. Esos son temas muy importantes. Para el funcionamiento de una caldera de biomasa, para que sea óptimo, y las emisiones, las mínimas, es indispensable un biocombustible de calidad y unas características físico-químicas constantes a lo largo del tiempo. Los sistemas de certificación de biocombustibles por entidades independientes, como Enplus o como Biomasud, se basan en estándares internacionales de calidad ISO y UNE y tienen un sistema de gestión de calidad similar al ISO 9000, que asegura que los valores se cumplen de forma constante. Ahí tenéis la incidencia de las condiciones de operación en la emisión de partículas. Tenemos la operación óptima, la operación típica y la mala operación. Y se puede ver clarísimamente la diferencia que hay de unas a otras. Por lo tanto, operar la instalación en condiciones es realmente muy importante. Se están contabilizando, en algunos casos, se están contabilizando las emisiones de una forma poco, digamos, poco seria, porque se están metiendo en un cajón desastre chimeneas abiertas, estufas con tecnologías obsoletas, incluso quemas de rastrojos, que no tienen nada que ver con lo que es la biomasa tecnificada que nosotros estamos proponiendo desde hace años. La tecnología biomasa actual, con calderas de tecnologías avanzadas, con funciones automatizadas, cumplimiento con el ecodiseño en vigor desde 2020 para las calderas y que entrará en vigor en el 2022 para las estufas, es algo realmente importante. El control y mantenimiento sencillo. Ejemplo, pues oye, encender las calderas por SMS, en fin. Rendimientos energéticos altos por encima del 85% y el 95% de eficiencia, según marca el RITE. Combustibles, como decíamos anteriormente, estandarizados, peles, huesos de aceituna, astillas. Hoy por hoy tenemos en el mercado todo tipo de biocombustibles sólidos que están certificados y que tienen una garantía de estabilidad en la calidad. Y algo que también comentábamos, a pesar de tener una buena caldera de última tecnología, muy con biocombustibles desubricados, es vital que la instalación esté diseñada por profesionales con experiencia en biomasa. No todo vale, hay que hacer las cosas bien. Hay multitud de factores que pueden influir en la calidad del aire. Si no se diseña correctamente esa instalación, tiene que estar bien dimensionada, tienen que tener transporte de pelet o biocombustibles sólidos sin codos, sin complicaciones, no demasiado largos. El almacén debe estar seco, sin humedades y sin posibilidad de entrada de objetos extraños y demás. Por lo tanto, en Avevión hemos puesto en marcha ya hace un año el sello de instalador de biomasa térmica certificado y estamos intentando dar formación en esa línea a los instaladores para evitar esos posibles problemas de esos instaladores que no están familiarizados con la instalación de biomasa. Con esto os dejo directamente con el doctor Smidel, que es el que nos va a poner al corriente de estos temas. Muchísimas gracias y que disfrutéis y os sirva la presentación. Muchas gracias. Y vamos a dar paso ya al ponente de hoy. Christoph Smidel es doctor con la Universidad Tecnológica de Viena, 15 años investigando el uso energético de la biomasa. Su carrera profesional lo llevó de la Universidad Tecnológica de Viena al Centro de Investigación VEST, donde ahora trabaja como investigador clave. Además, dirige un programa de máster en sistemas de energía renovable y gestión técnica de energía y representa a Austria en un grupo de trabajo del programa de colaboración tecnológica de la Agencia Internacional de Energía. Buenos días, Christoph. Ok, thank you. Gracias. Y bienvenidos a esta presentación. Bienvenidos desde Austria. Gracias por esta invitación también. Y me gustaría presentarles hoy las lecciones que hemos aprendido en Austria sobre las emisiones de combustión a partir de biomasa. Quizás alguna información contextual al principio sería buena, ¿no? La acción climática en Austria ha cambiado muchísimo el año pasado, de hecho. La parte verde, vamos a decir, que entró en el gobierno en el 2020 y de alguna forma son los que van a cambiar las reglas del juego, ¿no? En esta política climática. De hecho, Austria está ahora mismo en el centro, en el gran capítulo o libro que tiene más de 60 páginas sobre el cambio climático. Uno de los puntos principales en este programa es, digamos, reducir progresivamente las convulsiones de la calefacción urbana. No solamente para los nuevos edificios, que por supuesto ya están antes, ya se llevó a empezar a llevarse a cabo, sino que para los edificios que existen ahora, ¿no? Hay un objetivo muy ambicioso, digamos, un marco temporal muy ambicioso en este sentido. Por ejemplo, en los nuevos edificios se ha prohibido esto y ahora lo que se necesita es rehabilitarlo todo a partir del 2021. Así que a partir de este año se va a hacer rehabilitaciones. A partir del 2025, perdón, tenemos que reemplazar todas estas calderas de gasoil. Y por último, esto hasta el 2025, y hasta el 2025, perdón, y en 15 años, tenemos que reemplazar o vamos a reemplazar todas las calderas de gasoil en Austria. Quiere decir que son más o menos 500.000 calderas. Y a partir del 2035 no tiene que haber ninguna de estas calderas. Quizás alguna información contextual sobre cómo está ahora mismo la bioenergía. Desde luego, es una de las energías más utilizadas en Austria, que contribuyen al 40%, al 60% de las energías renovables. También, desde luego, y está claro ahora, que juega un papel principal en el cambio de las políticas. Es más, lo importante de la biomasa es que, en cuanto a la protección climática, es que diría que no hay duda de que, de hecho, hace unos días antes hubo un debate a nivel europeo sobre la sostenibilidad de la biomasa, del uso de biomasa. Yo diría que la situación en Austria es algo diferente, porque llevamos durante mucho tiempo utilizando la madera para la energía, con regulaciones muy estrictas sobre la gestión forestal. Así que yo diría que en Austria el escenario o las sensaciones, tanto del gobierno como de la gente, de los ciudadanos, está bastante consolidada. Estamos utilizando nuestra madera, nuestros bosques de una forma sostenible. Y durante décadas llevamos esta gestión. Así que ahora mismo este debate es a nivel internacional, que es diferente del austriaco, porque ya llevamos tiempo de consolidación, años de consolidación en este sentido. Sin embargo, que hay un gran pero, en Austria también tenemos que tomar decisiones sobre emisiones. Así que la principal pregunta sería cómo la descarbonización de nuestro sector de la calefacción se puede llevar a cabo, ¿no? Que esta sería un poco la pregunta, ¿no? Ahora se ha incluido en nuestro programa, que esos son un poco los problemas de las emisiones, las emisiones del polvillo. En nuestros estudios hemos considerado primero cuál es el estado de las emisiones a día de hoy y, más importante aún, cómo podemos desarrollar para el 2025 todo esto. Esto se ha hecho antes de saber qué nuevo gobierno programa en 2050. Así que la descarbonización del sistema austriaco tiene que acabar antes del COVID-2040. Bien. ¿Qué se ha hecho todo esto para responder a esas preguntas, no? Y esto también es un poco el contenido de mi presentación que hago hoy. Primero hemos intentado imaginarnos cuál es el estado de las emisiones de las partículas a día de hoy, ¿verdad? Y con ello, junto con FIC, que es una… hemos hecho estudios internacionales sobre las emisiones de medidas en tiempo real de las emisiones, ¿no? Del consumo de biomasa. Y hemos visto los valores establecidos, predeterminados, ¿no? Para tenerlos en cuenta. Pero también hemos hecho, digamos, como un cálculo libre, ¿no? Para hacer un inventario en Austria basado en los hallazgos de los últimos estudios que se han llevado a cabo. Y para ir más adelante, hemos empezado un poco la revisión a partir de los datos de la Universidad Tecnológica. Y hemos hecho, digamos, hemos establecido un tipo de escenario de las renovables, centrándonos un poco en la trayectoria del sector de la calefacción para que logre la descarbonización en 2050, que ahora se ha convertido en el 2040, ¿no? En el 2050. Combinando ese conocimiento y los sistemas modernos, en esta trayectoria que yo apunto de la descarbonización, podemos responder todas las preguntas cómo va a desarrollarse la emisión de estas partículas. Y por último, lo que hemos hecho también en un estudio muy pequeño, ¿no? Que hemos tenido en cuenta diferentes fabricantes para mostrar los efectos del cambio de estas calderas, ¿no? En las partículas, las emisiones de partículas de CO2, ¿no? En toda Austria. Y esto es lo que yo me gustaría mostrarles ahora mismo, ¿no? En unos pocos minutos. Esto simplemente es la bibliografía, ¿no? Y toda la información que he utilizado en la presentación se ha publicado en diferentes estudios científicos o datos oficiales del gobierno, así que están interesados, pueden ir realmente a conocer todos estos detalles. Algunos solamente están disponibles en alemán, pero hay algunos que... Pero si se les interesa, se pueden poner en contacto conmigo. Si les interesa alguna información, se ponen en contacto conmigo para poderse la proporcionar. Ahora, lo que me gustaría abordar... Y cuando preguntan esta pregunta, ¿cuál es el estado de las emisiones de partículas finas o de polvillo, no? Se ha hecho un inventario un poco para saber realmente cuál es el principio de estos inventarios que se ha hecho sobre las emisiones. El primero es bastante básico, ¿no? Es decir, que simplemente añade las emisiones de esas sustancias relevantes desde el punto de vista medioambiental a lo largo de un periodo de tiempo. Para hacer eso, lo que hacemos con diferentes sectores, ¿no? El transporte, industria, agricultura... Pero además, también lo hacemos con el sector de residencial, ¿no? La combustión o el sector de la calefacción, ¿no? ¿Y cómo lo calculamos? Bien, pues esto también es bastante simple, ¿no? La emisión total de ciertos compuestos es el factor de emisión multiplicado por un tipo de coeficiente de actividad, ¿no? Y esto es un ejemplo. Por ejemplo, si quieres saber las emisiones del polvo, necesitas las emisiones en kilogramos de polvo por terajulios de los que se ha quemado multiplicado por el combustible consumido en ese año. Y lo que te da son los kilogramos de las emisiones de polvo en total. Bien, hace algunos años, hasta hace algunos años, mejor dicho, en Austria, este cálculo se realizaba para el sector de la calefacción urbana con el uso de biomasa. Así que solamente había un efecto, un factor de emisión, ¿no? Para todas las combustiones de biomasa. Así que solamente un cálculo se quedará muy sencillo. Pero con muchas incertidumbres, por supuesto. Hoy en día, lo que hacemos es que, durante varios años, quiero decir, Austria, digamos que los hace de diferente forma, diferentes factores de emisión está utilizando, dependiendo del combustible, dependiendo del tipo de combustión. Por ejemplo, si es automático, si es manual el sistema, si es nueva tecnología o si es una tecnología antigua, etc. Y con los diferentes factores de emisión, lo que hacemos es el total, la cantidad de todo el comestible que va dentro de todas estas tecnologías, puedes hacer diferentes cálculos separados y añadirlo al final, al total. Bien, y estos son los resultados, ¿no? Digamos, los resultados oficiales de Austria. En cuanto a las pequeñas, las partículas pequeñas, este es PPM10, esta es la fracción, pero también es relevante, ¿no? El, digamos, el umbral, ¿no? El umbral que tenemos para los diferentes años. Lo que podemos ver aquí, sin embargo, es los principales sectores responsables de las emisiones, ¿no? La industria, que es el gran emisor, y luego también los sistemas de combustión de pequeña escala, la urbana, y luego también el tráfico, la agricultura y el tráfico, por ese orden, ¿no? Esto, digamos, es el 36% en Austria, y cuando os veis los detalles de este tanto por ciento, 26%, vemos que casi el 68% viene de, procede de, lo que llaman la combinación de colteras, ¿no? Es decir, digamos que tecnología antigua de leña, que es decir, que se puede utilizar carbón y a la vez que puede utilizar madera, y en Austria, por ejemplo, las nuevas instalaciones de dichas calderas ya se ha prohibido desde mediados de los 20. Sistemas modernos, ¿no? Por ejemplo, esos son calderas modernas, solamente el 3,6% de ellos son modernos, y de estufas, 4,3% de todas las emisiones. Así que os veis que la cuota es mucho más pequeña, y la que procede de la tecnología más nueva. Sin embargo, y pese a todos esos cálculos, que es bastante exhaustiva, tenemos que calcular los diferentes factores de emisión, porque hay diferentes combustibles, y entonces hay diferentes incertidumbres, ¿no? Y por ello tenemos que hacer, digamos, un cálculo muy detallado. ¿Y cuáles son las incertidumbres a las que yo me refiero? Nos hemos dado cuenta de que los supuestos de nuestro inventario del sistema no pueden ser correctos por los sistemas del stack, ¿no? Todo el total de sistemas, digo, parece que la proporción es demasiado alta, la proporción que ahí se refleja, ¿no? Si, por ejemplo, suponemos que la vida útil es de 40 años, menos del 50% de todas estas calderas de leña pueden convertirse en calderas, digamos, y tenemos terrenos que estén dispuestas con esta mezcla de combustibles, ¿no? Recordad que no solamente el 90% está dentro del inventario austriaco actual, no hasta el 90%. Así que en cuanto a los factores de emisiones que utilizamos, sobre todo, no todos, pero sobre todos, se basa en lo que llamamos valores estándar, ¿no? En este guía para monitorizar emisiones de la Agencia Europea del Medio Ambiental. Son valores que se utilizan. Hay diferentes proyectos de investigación en Marchar con cientos de mediciones y han demostrado que las tecnologías que ahora se utilizan son muchísimo mejores que la media en Europa. Así que mi colega, por ejemplo, realizó la investigación sobre el recálculo, la recontabilización de estas emisiones, no teniendo en cuenta las diferentes hipótesis, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la vida útil de las calderas y de las estufas de 40 años y para las nuevas, solo tuvo en cuenta las nuevas instalaciones y los factores de emisiones en esta investigación, nuestro proyecto de investigación se refleja aquí. Y como consecuencia, estos sistemas modernos, estos factores de emisión, perdón, para algunas tecnologías son mucho más bajos. Como podemos ver aquí, hay solamente tres barras para las diferentes tecnologías, ¿verdad? El de la izquierda siempre es el factor de emisión en el inventario austriaco. El rojo es el mejor en el grupo de la tecnología. Así que aquí, por ejemplo, son 160 kilogramos por terajulio como factor de emisión. Y aquí este pequeño se basa en proyectos de investigación, proyectos de campo recientes. Y como veis, hay una gran diferencia con respecto de los hornos. Aquí también vemos diferencias en lo que es la caldera de leña y las peticiones hechas en campo, también en la de astilla y solamente las de pellet. Los factores de emisiones que utilizamos ahora ya, digamos que, se encajan o se adaptan perfectamente a lo que ya vemos en el mercado. Cuando recontabilizamos, recalculamos estos nombres, perdón, cifras austriacas, vemos que, para ser realistas, solamente en los nuevos sistemas, los factores de emisión son realistas. Sin embargo, vemos aquí que en las calderas de combustible combinado hay una reducción importante, perdón por la traducción aquí un poco rara que vemos aquí. Aquí, sin embargo, aumenta las que digamos las de ignición espontánea, incluso con sistemas mejores, pero el total de la reducción es de 2.000 toneladas por año de estas emisiones PM10. Y esto es importante, por supuesto. Empezamos con un cálculo diferente. Lo que vemos aquí son las publicaciones hechas por la agencia austriaca, ¿no? Donde se proporciona este inventorio, que es la agencia medioambiental a la que yo aludía antes. Ya ha cambiado el factor de emisión para el cálculo. Y la reducción, desde luego, se va a ver en los próximos inventarios. Estas cifras que representan la reducción. Ahora, este es un panorama de los estados actuales, ¿no? En la, digamos, la optimización potencial de estos cálculos en Australia. Queremos ir más allá, ¿no? Y queremos de esta forma, ahora hemos decidido, digamos, reemplazar todas estas calderas de gasoil. Queremos hacerlo en los próximos años. La cuota se realizará con los de biomasa, con los sistemas de biomasa. Todo está en reemplazo. Nadie sabe cuál es la cuota ahora mismo, ¿no? Pero creemos que es el 50-50%, ¿no? Pero tenemos que verlo esto en los próximos años. Pero, desde luego, va a ser muy importante, no cabe duda. Va a ser una aportación importantísima, ¿no? Para instalar estas cinco calderas de biomasa. ¿Y cómo se puede llevar a cabo, digamos, la descarbonización en este sector de la calefacción? Esta es la gran pregunta, ¿no? El pronóstico del sistema energético para los próximos años, ¿no? Según él, dicen, según las universidades, dice que la mayoría de los sistemas en Austria va a utilizar, digamos, un mix de tecnología para reemplazar en el 2050, reemplazar estos sistemas antiguos. Además, vamos a desarrollar medidas, ¿no? Y como resultado, desde luego, vamos a reducir paulatinamente el uso de carbón y de gasoil. También vamos a reducir de forma significativa el uso de gas natural y vamos a cambiar a un gas renovable, por supuesto. La electricidad directamente, la reducción de la electricidad directa, que es bastante común el uso de la misma ahora mismo, tiene que reducirse, por supuesto. Y a la vez, las bombas de calor, la tecnología de bomba de calor significativamente va a aumentar, va a ver aumentar tremendamente, ¿no? En el 2050, pero además también para los sistemas de biomasa va a haber un aumento en un 20-30% aproximadamente. Y esto se basa en las cuotas de los espacios, digamos, habitables. Se ha tomado en cuenta estos datos de espacios habitables de Austria. Ahora. Cuando tenemos este escenario con estos valores, ya que antes eran relativos hasta el 2050, pero si ponéis este escenario con las cifras absolutas, podéis ver que las claves para la descarbonización del sector de la calefacción es la reducción de la energía que se requiere para este sector. Estas construcciones, estos edificios que tienen esta eficiencia de emisiones, es una de las claves para poder conseguir estos objetivos, ya que se puede reducir por el 50%, hasta el 50% si mantenemos esta eficiencia energética en los edificios. Y si tenemos estas cuotas relativas mayores en este tipo de área de calefacción, también el número de instalaciones tendrá también un menor consumo en total. Y si tenemos este escenario, que sería el mejor escenario para Austria, que se ha hecho un gran estudio por la Universidad Tecnológica de Austria para poder calcular esto, si se combina este escenario con lo que se sabe sobre los factores de emisión en los sistemas modernos, podemos estimar el curso de emisiones de partículas para los siguientes 25 o 30 años. Y esto es lo que puedes ver en esta diapositiva. En el primer paso, pueden ver la influencia, en la primera barra, del recálculo del inventario oficial real, con un stock más realista, que es diferente. Por lo tanto, aquí pueden ver estas dos primeras columnas. Este es el inventario oficial del 2017 y la recontabilización con un 30% casi de incremento en la actualización de los factores de emisión en los sistemas de stock. Y desde aquí pueden ver el curso de emisión en este escenario. Como os había dicho, hay un incremento de números, de figuras, de cifras de la calefacción ambiental, de biomasa, pero también una reducción de las cifras absolutas. Por lo tanto, podemos decir que el 90% depende de donde empiecen la reducción de las partículas desde el 2015 en este escenario. Y si tenemos en cuenta esta reducción, esto se lleva a través del reemplazo de los dispositivos que están obsoletos y depende de la demanda de la calefacción y de la renovación de las construcciones de los edificios. Por lo tanto, estas son dos claves para poder llegar a este objetivo, a este problema que hay con la combustión de la biomasa. Lo que tenemos aquí también es que no sabíamos, o sea, no incluimos ninguna mejora de la tecnología, pero ustedes podían esperar esto, ¿verdad? Porque de aquí a 25 a 30 años habrá mejoras tecnológicas. Solamente hemos tenido en cuenta los factores de emisiones existentes actuales. No hemos incluido mayores factores de emisión en este escenario. Por lo tanto, no voy a decir que este es el peor de los escenarios, porque yo creo que esto va a ser mejor. Y por último, algo que deseamos, que se desea por parte de las fábricas, no solamente para los cálculos, sino queremos que seleccionamos solamente cinco casos al azar de sistemas de calefacción con leña a través a lo largo de todo el país y reemplazamos los dispositivos antiguos obsoletos, por ejemplo, los de gasoil y hicimos cálculos con la información con los nuevos sistemas que fueron instalados. Hicimos este cálculo sobre el dióxido de carbono, las emisiones de partículas y de polvo. Y todo fue calculado con los inventarios actuales oficiales de Austria, con los factores de emisión oficiales. Y lo primero que vimos en estas instalaciones nuevas es que en estos sistemas de calefacción, aquí podemos ver los que son más antiguos, como las calderas de leña y las de gasoil y también con astillas y con pellets en las calderas. Y con los sistemas instalados nuevos con pellets hace el 62%, las astillas 28% y el de leña el 10% de las calderas de leña. El efecto de este cambio, bueno, lo que esperábamos que pasara es que estas emisiones del óxido de carbono disminuyera y por lo tanto todas estas emisiones que venían de la tala de árboles hasta que los pellets se proporcionaban a estas calderas para ser parte de esta cadena y en toda esta cadena que hay sobre los factores de emisión se basan realmente en estas emisiones de óxido de carbono en los sistemas de biomasa. Pero al mismo tiempo también medimos las emisiones de polvo, lo reducimos hasta el 50%. Por lo tanto, lo que se estaba hablando, bueno, ya empezó en Austria, pero lo que se estaba hablando realmente es cómo mejorar la situación climática a través del cambio con la biomasa. Pero también teníamos un problema de las emisiones del polvo, pero eso no es cierto, eso no está pasando. Hay menores emisiones de polvo, ya que como se puede ver aquí, en 50 casos diferentes, los números demuestran y las grandes cuotas demuestran en Austria que esto, y que esto es claro, que es posible reducir las emisiones de partículas y de óxido de carbono. Voy a dar una visión muy pequeña de lo que está pasando en España con respecto a lo que podemos aprender de Austria. La calefacción con biomasa tiene un rol central en la transformación a un sistema energético más sostenible. También tenemos que ser claros que las pequeñas combustiones de biomasa es un recurso muy relevante y es una fuente. También sabemos que el inventario tiene que tener algún tipo de contribución. No sabemos si es del 20 o del 30%, pero creemos que se está sobrecontabilizando. También las emisiones del polvo y del dióxido de carbono se pueden conseguir estas metas en conjunto y en el futuro creemos que alrededor del 80 y el 90% se puede conseguir si lo hacemos de una forma rápida y efectiva para el 2050, pero incluso se puede hacer más rápido hasta el 2040 para poder tener una reducción de estas emisiones. Por lo tanto, reemplazar estos equipos tiene que realizarse, tiene que llevarse a cabo, ya que esta tecnología que está obsoleta no está consiguiendo un beneficio, una optimización. Y en Austria también queremos reducir los requerimientos de la calefacción ambiental y hay una regulación que se está llevando a cabo en la calidad de los edificios, pero es complicado motivar a la gente para renovar sus edificios, la calefacción de sus edificios, para poder hacer que esta renovación vaya más rápido realmente. Por último, intenté realizar un aspecto como de visión sobre el escenario que se está llevando a cabo en España y esto lo he basado en documentos oficiales, algunos están disponibles en inglés. He intentado traducirlos en los que están en español, pero mi español era algo mejor cuando estaba trabajando en Barcelona. Pero yo espero que mis conclusiones son ciertas, pero a lo mejor algunos de ustedes pueden decirme si lo son o no. La situación actual en España, basada en el PM2.5, en la pequeña fracción, teniendo en cuenta eso, podemos ver que en esta combustión estacionaria que podemos ver aquí, es la doméstica, es la mayor contribución al PM2.5 respecto a las emisiones, con respecto a la industria y diferentes recursos, pueden ver lo que aparece aquí en esta línea. Y el sector más relevante para la biomasa es, por supuesto, la combustión estacionaria. Vemos aquí que hay dos informes que están basados en esta combustión estacionaria que representan el 43,3% del total de las emisiones PM2.5, sobre todo que se debe al aumento de la combustión estacionaria en el sector urbano, en el residencial, perdón. Así que la gran fracción, sobre todo, viene de la combustión residencial que está combinada con la biomasa. Me interesó saber también cómo se calculó esto y para ello, y qué método se utilizó del inventario de emisiones, ¿no? Qué método se utilizó para estas cifras, ¿no? Hay un documento bastante interesante sobre la metodología, que está disponible además, pero solo en español, así que espero haber entendido bien. También lo saqué, saqué la tabla, ¿no? Donde vemos aquí los factores de emisión utilizados para diferentes combustibles en la calefacción residencial. Y podemos ver aquí que en cuanto a la biomasa, las cifras son del factor de emisión, aquí lo he puesto aquí, que es el TSP, que es, vemos aquí la cifra, que es casi, hay una fracción de 100%. Es 500, hasta 500 gramos por terajulio. Y esto viene de la referencia, ¿no? De este guidebook, de esta guía de inventario 2019, el tier 1 y 2, que tier es nivel 1, nivel 2. Esto viene de la guía sobre la metodología, ¿no? Esta guía, desde luego, da diferentes opciones a cómo los países calculan sus emisiones para los inventarios. Hay tres posibilidades, T1, T2, T3, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y la forma más fácil de hacerlo es el nivel 1, ¿no? Los demás son un poco complicados. Es un factor de emisión que es muy común para todos los grupos, se multiplica por el total, cantidad total y diferentes sectores y diferentes emisiones, factores de emisión. Es bastante sencillo. Hay diferentes factores de emisión para diferentes categorías. Y lo más complicado y difícil, diría yo, exhaustivo, porque hay muchísimos datos, es también la mejor forma, por supuesto, de calcular las emisiones, que es el T3, nivel 3. ¿Qué significa esto, que 500 gramos por terajulio, 500 de 800, comparado con estas cifras, la situación austríaca, me refiero, por supuesto, vemos que Austria está utilizando, ya está utilizando, como he dicho antes, diferentes factores de emisión, varios factores de emisión, siete u ocho diferentes factores de emisión de diferentes categorías. Y estos son mucho más bajos que los que utilizáis ahora mismo en España, ¿no? 20, 21 grados por terajulio para las calderas de astilla, las calderas modernas. Así que hay una gran diferencia, diría yo, en el cálculo actual, y por supuesto, pueden haber grandes diferencias también en el uso de electrodomésticos, etc. Por supuesto, no sabemos si hay datos disponibles para mejorar los factores de emisión en España, a medida que se van también actualizando y utilizando sistemas de astro moderno. Así que este inventario es un punto crucial, ¿no? Y algunas veces es complicado hacerlo para las agencias, porque no disponen de los datos necesarios. Esta es una nueva diapositiva, la última, ¿no? Para mostrarles un poco el marco, ¿no? El rango de los factores de emisión en esta guía que yo apunto. Si tenéis vuestros propios factores de emisión que se mediden en vuestro propio país, con vuestros propios electrodomésticos, que es lo mejor, la forma mejor, desde luego. Estos valores predeterminados que están en la guía, ¿no? Vemos que empiezan a partir de 30 miligramos de migratorios para los pelés, para las calderas de pelés, hasta 800 o incluso más, ¿no? Estos son diferentes factores de emisión. Si no tienes una diferenciación en este nivel 1, que vemos aquí que son 800 telajulios, así que lo que podemos ver aquí en este rango de factores de emisión que hay dependiendo de los países, como ya he dicho, actualmente en España, lo que me he dado cuenta, y espero que esto sea correcto, que hay 400, 500 telajulios, que esta es la situación, y el austriaca es entre 200, entre 200, 164, perdón. Así que la pregunta es, ¿esto es realista o necesita algo de actualización? También en el escenario, en el inventario español, para tener en cuenta, digamos, estos sistemas modernos que se instalen y reemplacen los antiguos. Y esto es lo que yo puedo decir. Ahora, gracias por su atención y puedo responder sus preguntas ahora. Me gustaría destacar un par de puntos de tu presentación. La metodología actual está sobreestimando las emisiones de la biomasa. Y un segundo punto que me parece muy importante, es que para reducir las emisiones, me parece fundamental renovar el parque de estufas y calderas que hay actualmente en funcionamiento. Los equipos más actuales son más eficientes energéticamente y esto conlleva una reducción de emisiones y también entiendo que de coste para el usuario. ¿Cuántos subgrupos de sistemas de combustión de pequeña escala se han tenido en cuenta para los nuevos factores de emisión? Bien, el inventario... Utilizamos nueve subgrupos diferentes. Hemos cambiado cuatro de ellos, ¿vale? Así que los nuevos hornos o calderas o calderas de Peler y Astilla... Es decir, algunos de ellos han cambiado, pero no todos. En total estamos utilizando nueve y en nuestro recálculo hemos cambiado cuatro de ellos. Y una segunda pregunta que sería ¿Mantienen un inventario de pequeños equipos de combustión de biomasa en su país? Tengo que decir que no. No tenemos uno que sea bueno. Bueno, estamos intentando a nivel provincial... Algunas provincias lo hacen bien, ¿no? Que tienen un inventario sobre estos sistemas de pequeña escala, ¿no? Pero todavía no se ha acabado, no está completado para toda la Austria. O sea, lo que utilizamos a día de hoy... Es decir, somos un instituto de investigación y el Instituto Gubernamental está proporcionando este inventario de emisiones, que es el Kundeplan. Y ellos están tomando las cifras de comerciales de venta que son bastante buenas para Austria. Tenemos unas ventas comerciales bastante buenas de compra, perdón. De venta. Y utilizamos el uso de la vida útil, ¿no? De estos electrodomésticos para estimar el stock. A nivel provincial, como decía, podemos validar estas estimaciones porque ya están, digamos, estos sistemas de pequeña escala están ya en el inventario. Pero estos inventarios, como he dicho ya, no están terminados, ¿no? Porque estamos realizando esfuerzos para completarlos. Pero a día de hoy, el inventario total se basa en las cifras de venta, ¿no? Y también de la vida útil de estas electrodomésticas. ¿Cómo podría replicarse el ejercicio de mejora del inventario austriaco al de otros países? ¿Qué información se necesita para justificar el cambio del factor de emisión? ¿Cree que se podría revisar los factores de emisión de las guías de la Agencia Europea de Energía con la información derivada de sus estudios para que se beneficien otros países? Creo que no es necesario en un primer paso revisar esto, ¿no? Los factores de emisión en la guía, ¿no? Porque si recordáis, la guía ya ha dado a los países la opción de tomar los factores de emisión de Tier 1 y Tier 2 con diferentes, por ejemplo, cifras, ¿no? o para diferentes electrodomésticos. Pero actualmente la gente siempre está, investiga diferentes desarrollos, diferentes estudios. Así que yo creo que esto se va a hacer de forma automática, ¿no? Pero para los países quizás lo que haya que hacer es seleccionar los datos que están disponibles o que son necesarios. A veces no están disponibles, pero hay que recopilarlos para justificar el uso de factores de emisión pequeños, ¿no? Actualmente, en España, por ejemplo, el mejor factor de emisión que se utiliza para 500 gramos por TGT, Julio, para ver los efectos de los sistemas modernos. Así que lo que necesitas para mejorar el inventario de factores de emisión es tener una idea del stock de los electrodomésticos que hay en diferentes categorías y la cantidad de combustible que se está utilizando en diferentes grupos. ¿Cuántos pelés? ¿Cuántas astillas? ¿Cuántas madera o leña? De estas situaciones se utilizan diferentes tecnologías. Hay diferentes planteamientos. Por supuesto, se puede hacer un inventario, pero es muy complicado en proyectos largos, ¿no? Saber en cada edificio, en cada electrodoméstico, cuánto se ha utilizado, cuál es la cantidad que se utiliza. Creo que esto igual es complicado, ¿no? Como he dicho. Y un proyecto muy prolongado. Pero lo que se puede ver es que hay buenas estimaciones basándose en la vida útil y las cifras de ventas, quizás a nivel regional o local, los inventarios a nivel regional y local. Se puede, por ejemplo, validar vuestros propios cálculos basándose en las cifras de mercado, ¿no? Pero estos, digamos, son partes fundamentales. ¿Cuál es el stack de los electrodomésticos actuales? También hay que tener en cuenta los modernos, pero también dentro de este panorama general. Y a partir de ahí, multiplicar los diferentes grupos por las emisiones de TR2, TR3, porque esto, desde luego, va a arrojar unos cambios muy importantes en lo que se refiere a los factores de emisión. ¿Hasta qué potencia consideran cuando hablan de sistemas de combustión de pequeña escala? ¿Y si han hecho revisión de los factores de emisión para calderas de tamaño industrial residencial? Aquí nuestro trabajo se basa en el sector de la calificación residencial y los efectos de emisión. Se han revisado hasta 500 kilovatios. No estamos teniendo en cuenta, digamos, tamaños más grandes, ¿no? Calderas de tamaño más grandes para la calefacción urbana o industrial, ¿no? Porque hay diferentes regulaciones, digamos, que hay umbrales diferentes con la instalación de filtros, con el tema de las inspecciones de cada uno o dos años. Así que esto más bien se centraba en sistemas hasta 500 kilovatios. ¿Qué papel jugarán los equipos de filtración, filtros de mangas, electrofiltros, en los próximos años, en relación a la reducción de emisiones, principalmente en calderas de biomasa pequeñas y medianas? Es una buena pregunta. Muy buena. Lo que vemos ahora, casi todos los fabricantes austriacos, es que incluyen y instalan las calderas de astillas, y en Alemania también, por cierto, pero empezaron en Austria con los precipitadores electrostáticos. Actualmente no está incluido en el inventario de emisión como factor de emisión, porque lo que se requiere es, tengo unas medidas de campo, conocimiento a largo plazo sobre el rendimiento de estos sistemas. Ya sabemos que funcionan bastante bien con esas medidas, pero también con medidas post-instalación. Así que lo que se requiere es más medición sobre esa tecnología, más medidas de medición sobre esa tecnología. A partir de ahí, será posible introducir factores de emisión para los sistemas de biomasa, también con los precipitadores electrostáticos. Yo lo que temo es que al introducir estos factores de emisión, los datos disponibles no sean suficientes. Necesitemos más mediciones, pero esto va a venir, desde luego, puesto que hay sistemas instalados, se instalan a día, todos los días, con diferentes configuraciones. Y yo estimo que, o creo que el factor de emisión para estos sistemas van a ser incluso más bajos que los factores de emisión de pellets actualmente que se están utilizando. Así que creo que vamos a ir hacia esos derroteros incluso más bajos todavía, con esos factores de emisión más bajos todavía que los que se están utilizando actualmente. Los datos de Austria se han calculado asumiendo la calefacción doméstica, residencial. Se utilizan leña forestal y pellets. ¿Se han considerado otras fuentes de biomasa? ¿Cómo debería hacerse en un país como España que hay uso de leña de frutales y olivo y el uso de hueso de aceituna? Es cierto, no hemos incluido los diferentes tipos de combustible, como tú has comentado. No hemos incluido ni los Libas ni los otros que has mencionado. Nuestra estimación se basa en los combustibles que utilicemos en Austria, es decir, la madera, las astillas y los pellets. Y esto es lo que requiere, en el caso de España, lo que se necesita para ello. Es una tecnología y combustibles, factores de emisión, específicos para ese tipo de combustibles y para ese tipo de calderas, claro. Y hemos realizado diferentes mediciones para ese tipo de combustibles, pero sobre todo para proyectos de desarrollo, para fabricantes, para, por ejemplo, lo que ha dicho huesa de aceituna, etcétera. Pero no es un planteamiento sistemático para calcular estos factores de emisión. Así que yo lo que sugiero en este caso es que para estos combustibles es que para estos combustibles importantes, relevantes, para hacer la medición de estos combustibles es proporcionar, digamos, a la agencia nacional factores de emisión de gran calidad para estos sistemas, ¿no? Porque la agencia necesita un tipo de justificación si quieren utilizar estos factores de emisión nacionales, Sobre todo para cada país, para el país, ¿no? Esto es, digamos, que es un planteamiento positivo, ¿no? Estos factores de emisión específicos, concretos, pero hay que justificarlos, ¿no? Con las mediciones. Si podemos hacer esto, proporcionar estas mediciones, quizás junto con la agencia se puede realizar esto, digamos, un producto, un estudio conjuntos, ¿no? Y a partir de ahí sí que se puede hacer. Pero desde luego es cierto lo que dices, ¿no? Los factores comunes necesitan realmente ser específicos para los combustibles y la tecnología que se utiliza en cada país. Hay diferentes valores predeterminados que se pueden utilizar en la guía de inventario, pero desde luego no vamos a encontrar estos valores predeterminados para, por ejemplo, calderas que tengan una combinación de combustibles para España. ¿Cómo ha sido el diálogo con las agencias que realizan los cálculos de emisiones a nivel nacional? ¿Ha habido un diálogo sencillo y colaboración? ¿Fue desde el principio o una vez obtenidos ya los resultados? Sí, también es una buena pregunta, Elsa. Y hay muchas lecciones aprendidas en este sentido. Primero hicimos la reinvestigación. La mayoría del proyecto, casi ya hemos acabado la mayor parte del proyecto, pero lo que hemos hecho, lo que hicimos en nuestro proyecto de investigación, digamos que tiene cierto tamaño, invitamos a las agencias y a los, digamos, asesores para mantenerles informados de lo que estábamos haciendo. Y ahora hemos establecido también, digamos, un tipo de task force, equipo de trabajo, porque en Austria tenemos investigadores también, pero también gobiernos locales, ¿no? Y la industria que se juntan, se conversan, mantienen diálogos sobre los problemas, debaten los problemas, debaten sobre los nuevos hallazgos de investigaciones, pero también debaten estos actores que yo como, digamos, los vínculos perdidos, ¿no? La información perdida, ¿no? Es decir, establecemos un nuevo propuesto, proponemos propuestas para, de alguna forma, tapar esa brecha. Y, digamos, tendríamos que haber hecho eso antes de ser luego. Lo hicimos en 2020, ¿no? Y este task force, este tipo de trabajo tendría que haberse puesto a trabajar antes, ¿no? Y yo reconozco, y yo recomiendo esto a todos los países, que empiecen antes, ¿no? Que realmente aunen a todos estos actores, a todos estos actores antes para que se sienten alrededor de una mesa y hablen sobre este tema y que les digan a unos a otros, ¿no? En qué situación están, Decirles, hablarles sobre sus necesidades, los problemas quizás sobre el tema, ¿no? Y así de esa forma se pueda haber una comprensión mejor por parte de todos, ¿no? Todos estos actores, desde luego, esto sería y mejoraría la situación el hablar unos con otros, ¿no? Paso a paso, ¿no? Por lo menos en Austria es la forma en que lo hemos hecho, ¿no? El inventario esto de factores y misiones se ha actualizado y ahora estamos en un diálogo, ¿no? Las agencias nos dicen lo que necesitan y nosotros intentamos proporcionarles toda la información que necesitan juntos con la industria e incluyendo también, incluyendo por supuesto también la agencia nacional. ¿Han realizado medias de partículas 2.5 y 10 o han calculado sus factores de emisión a partir de las medidas experimentales de TSP? ¿A medida de las medidas se han hecho para TSP? Hay verificaciones, medidas de verificación que también hemos realizado, digamos, una segregación de 1,5, perdón, de P. Sí que la mayoría, 2,5, perdón, la mayoría de las mediciones que hemos utilizado para recalcular los factores de emisión se basa en eso, ¿no? Y la fracción de PM2.5 se calculó simplemente basándose en medidas exhaustivas de la segregación de los separadores separadores de partículas. ¿Las emisiones reales medidas se dan de manera constante o en forma de picos claros de emisión? Si se dan en forma de pico, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo afecta esto a los cálculos y qué se puede hacer al respecto? Los factores de emisiones que se midieron en nuestro proyecto de investigación no fue a un flujo constante, sino que se midieron en un módulo, modo modulador, modulador. Por ejemplo, instalamos el equipo y medimos, por ejemplo, en 25 horas, o sea que se paraba, hubo cargas altas, cargas bajas, se paró, se siguió. También hicimos unas mediciones en laboratorio en un test de laboratorio y prueba de laboratorio con métodos dinámicos para las calderas y estimamos los factores de emisión en el laboratorio con esa metodología y fuimos capaces de certificar que es posible estimar los factores de emisión en vida real con ese sistema de modulador en laboratorio. Hicimos las mediciones de campo y de laboratorio y las dos en condiciones dinámicas realistas. Lo que nos dimos cuenta es que las calderas modernas no es que lo hagan peor en este modo modulador porque es posible que tenga emisiones un poquito más altas en este modo modulador que utilizamos nosotros. Incluso hay algunas que tienen mejor rendimiento que otras. no es algo común para todas las calderas pero esto es importante es un paso importante el que dimos necesitamos una evaluación que refleje la operación en vida real que no dependa digamos que si está aquí la caldera o no porque desde luego si la operación es diferente necesitamos unas mediciones constantes en algunos casos y si ese no es el caso por ejemplo necesitamos una prueba dinámica para estimar las emisiones por supuesto hay grandes proyectos de investigación que están investigando valga la redundancia también hay uno europeo Marcos está incluido en uno de estos proyectos creo que hay digamos que hay un buen conocimiento para probar estos electrodomésticos y también hacer otras pruebas por ejemplo para los combustibles españoles o esos sistemas españoles que se emplean en España muchas gracias Cristo y gracias a todos por asistir a este webinario para los grupos a este webinario y gracias a todos a este webinario Gracias por ver el video.